Mujeres transformando a Zacatecas, tu historia cuenta. Visibilizando a las mujeres que desde su trinchera transforman a nuestro estado. Mujeres transformando a Zacatecas, tu historia cuenta. Hoy en día el tema del divorcio se presenta con frecuencia como un reflejo de la evolución de las relaciones humanas y la estructura familiar. Hablar de divorcio ya no es un tabú, es una realidad que muchos enfrentan y que merece ser abordada con sensibilidad y comprensión. El divorcio en esencia es la disolución legal de un matrimonio, pero su impacto va mucho más allá de los aspectos legales. Afecta profundamente a las personas involucradas desde los cónyuges hasta los hijos, amigos y familiares. El proceso puede ser doloroso y desafiante requiriendo una reevaluación de la identidad personal y familiar. Y en muchos casos una reconstrucción desde los cimientos emocionales y psicológicos. Es fundamental reconocer que el divorcio no siempre es una señal de fracaso. Para muchas personas es una oportunidad de crecimiento y liberación de relaciones que han dejado de ser saludables o satisfactorias. En un entorno donde el bienestar emocional y la búsqueda de la felicidad son cada vez más valorados, el divorcio puede ser un paso necesario hacia una vida más plena y equilibrada. Sin embargo, pues el camino hacia el divorcio y más allá de él puede estar lleno de obstáculos. La separación a menudo viene acompañada de conflictos, estrés y un sentimiento de pérdida. Aquí es donde el apoyo psicológico y emocional se vuelve crucial. Profesionales como psicólogos y terapeutas juegan un papel vital en ayudar a las personas a navegar este difícil terreno, proporcionando herramientas para manejar el dolor, la ira y el miedo, y ayudando a construir una nueva vida sobre bases más sólidas. Muy buenas tardes, bienvenidas a Mujeres Transformando a Zacatecas. Tu historia cuenta el espacio donde destacamos las voces, historias y logros de mujeres que están cambiando el panorama de nuestro querido Zacatecas. Saludo a nuestra audiencia que nos acompaña en el canal 24.1, nos escucha en el 97.9 FM Radio Zacatecas y en Facebook en Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado a explorar el tema del divorcio y sus implicaciones. Y damos una cálida bienvenida a nuestra invitada Susana Dávila Cisneros, quien nos estará acompañando hoy para abordar este tema. Si les parece, conozcamos un poco más sobre ella a través de su semblanza, que resalta parte de su trayectoria y experiencia. Susana Dávila Cisneros, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestra en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, certificación en Mediación y Conciliación, especialidad en Justicia Alternativa por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Cuenta con una experiencia de más de 15 años en la atención psicológica en niños, adolescentes y adultos en consulta privada, docente en educación socioemocional, acompañamiento psicopedagógico en nivel primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura. Colaboró con el Instituto de Criminología y Ciencias Penales en la evaluación peritaje psicológico a los elementos de la Policía Municipal de Guadalupe, asistencia con el Departamento de Peritos del Tribunal de Justicia del Estado de Zacatecas, elaboración de manual operativo del Departamento de Apoyo Emocional en la MANC, dando apoyo integral a los pacientes y familia, brindando el acompañamiento en psicoterapia, intervención hospitalaria, intervención en crisis, cuidados paliativos, programa de pláticas y talleres para padres, pacientes y profesionales de la salud. Forma parte de algunas asociaciones como Hay Vida en Mis Sueños, con el objetivo de intervenir con los adolescentes en condición de enfermedad terminal, en el Instituto de la Infancia Zacatecana, brindando atención psicológica y orientación a padres de familia. Aplicación del programa Promotores de Paz Nivel Primaria en el Instituto Educativo Amadeus, quien es abanderada como Escuela Promotora de Paz por la Mesa Redonda Panamericana. Participa en el programa pilotaje Manual de Disciplina Inteligente en la Escuela, por el Departamento Convivencia Familiar de la Secretaría de Educación. Implementación en aulas preventivas en nivel primaria. Miembro de Comnapaz, Mesa Zacatecas, participando en diversas actividades, como la colaboración con el CISART Radio Zacatecas. Susana Dávila Cisneros, una mujer que con sus conocimientos transforma a Zacatecas. Susi, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Es un gusto estar compartiendo contigo. Te hemos escuchado para nuestras amigas que escuchan Radio Zacatecas. Pues Susi es parte del programa, de la conducción del programa Hablemos de Otra Cosa, Hablemos de Paz. Y por eso era tan importante para Mujeres Transformando a Zacatecas tenerte hoy aquí con nosotras para hablar precisamente de un tema que yo creo que es muy importante para ir construyendo también un entorno de paz tanto personal como mencionaba a nuestro alrededor. Bienvenida. Muchas gracias, Elena. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Me emociona mucho la invitación. Te agradezco, pero también yo creo que a veces los temas cómodos, sencillos, pues bueno, sí te dan esa sensación como de cierto control y seguridad. Pero el tema del divorcio es un tema de mucha polémica. Es un tema que hace un ruido interno y que rebota al exterior. Entonces es un tema que me apasiona. Porque curiosamente, a pesar de que trabajo mucho por fomentar la cultura de tranquilidad, de paz, de estar en la vida tranquilos, ¿no? Aún así, también soy apasionada por estudiar la parte contraria, que es el conflicto, ¿no? Entonces el divorcio es un tema que me encanta. Gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias a ti por estar aquí. Y pues para aprovechar el tiempo, Susana, vamos iniciando con este tema. Este, platicaba yo sobre qué es esta parte del divorcio, ¿no? Pero yo creo que va mucho más allá de cuestiones legales, ¿no? Entonces me gustaría que partiéramos de esto. ¿Qué es el divorcio? Así es. Bueno, el divorcio tiene una parte multifactorial, ¿no? Donde participan muchos elementos y por eso mismo lo compone como un aspecto complejo, complejo integral, pero un aspecto donde sientes que hay una parte donde se te mueve toda tu estabilidad de cierta manera. Entonces el divorcio viene siendo esta parte de perder algo que tuve, pero no cualquier cosa. O sea, estamos hablando de perder algo a lo que le aposté muchísimo, a lo que le invertí. Es perder algo que definitivamente creí, que cuando uno crece o crea algo y luchas por eso y le inviertes toda tu energía, tu parte emocional, física, monetaria, tú nunca piensas que eso va a fracasar o que eso se va a terminar o que va a ser una inversión no tan buena. Entonces cuando tú te formas esa decisión, muchas veces estás planteado desde el terreno real, pero también haces expectativas o fantasías. Y a veces esa es la parte más compleja. Ojalá y fuera solamente la separación de bienes, ojalá y fuera el no ver a la persona. Vienen factores emocionales muy complejos, el energía. Estamos hablando de factores que tienen que ver con un forzamiento a que la persona se transforme. Es eso. Yo creo que podríamos decir que es esta parte, o sea, si tuviéramos que resumir esta pérdida que tenemos a lo largo de nuestras vidas, pues vamos pasando por distintas situaciones que nos llevan a enfrentar estas pérdidas, pero yo creo que una de las más dolorosas, ahorita vamos a entrar en esa parte, pues es cuando se pierde la pareja. Pero yo creo que por esto que tú mencionas, precisamente las expectativas, las ideas, las creencias que tenemos o que nos hemos formado, entonces a pesar de que es una pérdida de una persona, pues también vienen muchas otras pérdidas, que lo iremos hablando. Pero vamos a platicar de estas implicaciones que mencionabas del divorcio, desde este aspecto de la familia, de la pareja. Así es. Cuando nosotros nos enfrentamos a una realidad donde vemos que ya no es posible sostener, que ya no está siendo como tú lo mencionabas al inicio sano, cuando el precio de sostener un proyecto, lo vamos a ejemplificarlo como una empresa, ¿no? El precio está siendo algo que ya me está desgastando, me está agotando, me está creando más pérdida que ganancia. Entonces, ese miedo a vivir no solamente un duelo. El duelo empieza desde que tú decides casarte o vivir en unión libre y formar una vida en conjunto. Ya hay una pérdida de la individualidad, de cierta manera. Ya no puedes ser autónomo, hablando del tema de pareja, porque la individualidad tiene que mantenerse, ¿verdad? Pero esa parte es muy difícil porque son varios duelos y, bueno, vienen muchos frutos, viene mucha parte enriquecedora. Pero también cuando tú te enfrentas a un divorcio, temes mucho todo lo que implica y todo lo que vas a mover. Porque no es un atentado o un riesgo contra ti de perder algo o alguien. Estás perdiendo un mucho. Es decir, no sé, amigos en común, principalmente cuando hay familia. Hijos, moverles todo un contexto que tú esperabas que fuera el adecuado, el que se dice ser el más óptimo, ¿verdad? Para que nuestros hijos crezcan. Pierdes incluso familiares. No sé, hay gente que me ha tocado en el consultorio, Selene, que no le duele. O sea, sí le duele perder a la pareja, pero a veces le duele más perder a la cuñada. A los suegros. Sí, claro. A la madrina. Sí. A la vecina. O sea, es increíble ver cómo hay personas que forman tantos vínculos con esa red de esa persona. O sea, estamos mezclando historias, estamos mezclando y eso implica áreas de trabajo, compañeros, familia, amigos. Entonces, estamos sintiendo un movimiento que tiene toda la razón de sentir la angustia. No es minúsculo. Es realmente una pérdida, un movimiento de decir, solamente voy a perder a la persona, mi casa o la estabilidad de mis hijos. Voy a perder un todo. Y ese todo implica que me voy a mover de una manera así como de 360 grados. Esta parte de voy a mover. Y créeme que hay mucha gente que le cuesta eso y a veces mantiene eso, aunque a nivel pareja, tú y yo no estemos bien. Pero el que yo pierda una estabilidad, un estatus, incluso me ha tocado duelos de perder un apellido. Qué importante. O sea, de perder es que ya no voy a ser la esposa de, ni siquiera de la persona como tal, sino de la familia, al ambiente donde yo llegué. Sí, este sentido de pertenencia que se tiene. Sí, antes de continuar y profundizar más en el tema, ahorita por lo que te estaba escuchando, me gustaría puntualizar y que me digas si estoy en un error, Susi. Porque mucho de lo que vivimos hoy en día es este tipo de relaciones distintas que hablamos ahorita. El divorcio no es solo una separación legal, porque ahorita se dan divorcios, creo yo, ahorita me dices, de parejas muy jóvenes, donde los noviazgos ya no son como antes. Ahorita un noviazgo a veces implica una relación muy profunda, aunque no haya la firma de un papel, aunque no haya un matrimonio entre una religión o ningún tipo de ritual. No, sino simplemente el hecho de empezar a compartir y a construir en pareja, incluso noviazgos donde a lo mejor están compartiendo un departamento, no hay hijos, pero hay a lo mejor mascotas, que también se convierten en algo de, o sea, pues era su perrito, pero me lo había regalado. Y entonces ya se va y se va a llevar al perrito y yo estoy encariñada con el perrito, o sea, hay mucho dolor cuando hay estas separaciones, no solo, pues, digamos, el divorcio. Me imagino que el término del divorcio es en cuestiones legales y separación cuando es otro tipo de, pues, formulismo o formalismo que se le dio. Así es. Yo considero que, a pesar de que muchas veces los seres humanos tenemos un poquito de estrategia, de libertad de decisión, de libertad de creencia, a veces le damos un nombramiento a nivel social, cultural, ¿no? El casado, estado, el unión libre, mi pareja, incluso yo conozco parejas que están haciendo un proyecto de vida juntos, pero en casas diferentes, todo ese tipo que tú estás comentando de modalidades que hoy por hoy tenemos que reconocer que hace unos años, unos 30 años, es más, no tantos. Bueno, unos 15 añitos, ¿verdad? Ya cambió, cambió la forma de entender la pareja y cambió la forma de mantener un proyecto de vida, lo que acabas de decir, muchas veces hasta nos puede unir un proyecto, un negocio, ¿no? Que también se vea tentado la integridad de este esfuerzo, que es éxito que logramos juntos. Entonces, para mí es importante que psicológicamente tú te preparas y dices, ay, a lo mejor, muchas veces me ha tocado ver, no me caso legalmente para evitarme todo este trámito administrativo y sentirme que estoy menos amarrada. O incluso entra un factor muy importante, Selena, que es la religión, que ante la religión, pues muchas veces no puedes volverte a casar, etcétera, ¿no? Entonces, implica que me siento como un poquito más seguro, más segura de lejecitos, pero no es cierto, a nivel psicológicamente le estás aportando todo, estás entregando todo y estás haciendo un proyecto de vida con esa persona. Entonces, a lo mejor las formas son las que van a cambiar, los tintes, pero definitivamente te va a doler. O sea, cuando hay un divorcio te va a doler y créanme que es un... yo desde entrada he trabajado con niños de papás divorciados, con mujeres, con hombres de las dos posturas o a veces con parejas del mismo sexo, etcétera. Pero de entrada yo recomiendo mucho que haya un acompañamiento profesional, porque muchas veces el acompañamiento de los amigos, lo hablábamos ahorita, ¿no? Los amigos, la familia, pues está de por medio el no querer ver a esa persona sufrir de esa manera, el querer evitar, el querer como contener, ¿no? Pero muchas veces, pues la familia no tiene el contexto real que está viviendo la pareja en el día a día, ¿no? De uno a uno. Entonces yo creo que más bien sí recomiendo que busquemos gente que nos pueda acompañar. Hay muchos especialistas, hay muchas personas que se han dedicado a estudiar, hay muchas personas que pueden acompañarnos en este proceso, que no va a evitar el dolor, pero sí puede amortiguarlo, aligerarlo, sí puede ser un buen antibiótico para poderte fortalecer para lo que viene. Te va mostrando los caminos, a lo mejor, como dices, no le va a evitar el dolor. Antes de continuar en esta parte, Susi, de lo importante que es recibir el apoyo, ¿qué aspectos pueden deteriorar una relación como para llegar a esta decisión? Es decir, o sea, porque me imagino, y bueno, no solo me imagino, que es difícil cuando llegas a este momento en el que tienes que tomar una decisión, ya sea porque la otra persona te lo dice o porque es una decisión propia, pues no deja de ser doloroso, ¿no? Pero ¿qué hay atrás de eso? Muchas de las veces cuando nosotros llegamos ya a plantear es porque es la insoportable realidad de hacerle frente. Muchas veces, bueno, trato de ponerlo en analogía como cuando caes en crisis, pues hay varias reacciones de supervivencia, ¿no? Y una reacción es como la huida o bloquearte o tratar de protegerte. Entonces, tratas de hacer todo esto. Cuando una persona ya llega a plantearse la posibilidad de que ya no hay mucho que hacer, a veces la gente critica y dice, no, es que no le han echado ganas, es que no han trabajado, no han luchado. Pero muchas veces tenemos que ser conscientes que la persona que elige hacer una historia con la otra va con toda la apuesta de que va a salir bien. Entonces, a lo mejor hay gente que dice que ama más a uno que a otro, a lo mejor las formas son diferentes, ¿no? El lenguaje del amor es diferente. Pero aquí todos, todas las personas que nos enamoramos tenemos que bajar la guardia, ¿no, Selena? Y tenemos que, para poderte enamorar y casarte, tienes que perder un poquito el control. Tienes que perder el control y tienes que tomar un riesgo. Entonces, yo considero que uno de los factores importantes es el bajar los mecanismos de defensa que me hacen evadir, minimizar, negar o estar enojado todo el tiempo, enojada, boicotearme como persona y no enfrentar esa realidad. No sé si a ustedes les recomiendo mucho, hay una metáfora que hace Jorge Bucay, que él me gusta, me gusta, bueno, a veces en los enfoques no coincidimos, pero me gustan mucho sus cuentos, sus metáforas y él habla del monstruo de las parejas. ¿Y cómo se van comiendo esas cuestiones? Por ejemplo, él habla de la comunicación, cuando la comunicación no es de frente. Porque comunicación siempre, a ver, yo puedo ocultarle cosas a mi pareja, pero va a haber una parte no verbal que me la va a estar espejeando. No sé exactamente cómo, pero ya te conozco, entonces intuyo de alguna manera cómo. Entonces él habla de estos monstruos y uno es la comunicación, la dificultad de estar todo el tiempo bombardeándote, o en otra postura el hecho de no decirte callar y pensar que la otra persona quiere en su cabecita pensar que todo está bien, cuando no está bien. Otro aspecto que él habla importante es cuando ya llega de haber ideales que ya no son en conjunto y que tiene que ver con metas, logros ya muy difíciles de mediar, de empatar. Y eso no es tan malvado. Sí les quiero comentar que muchas veces la gente, sobre todo la gente más mayor, ¿verdad? Dice, es que eso no es un motivo. Pero a veces tienes que analizar bien, porque a veces estamos hablando de sistemas de creencias, estamos hablando de rasgos de personalidad. Y al menos que la otra persona intente y aún así ya es algo que no se puede cambiar, pues tienes que ser consciente que no se va a cambiar. Sí, entonces esa parte me parece otra es la competitividad. También él habla de cómo se comen las relaciones, ¿no? El no cuidar la parte de pareja y enfocarme más en el trabajo, en los hijos. Que esto suele pasar mucho a las mujeres, ¿eh? Esta parte de enfocarnos en los hijos, de repente dejamos de alimentar la parte de pareja. ¿Por qué? Porque a veces la cultura nos dice que estamos mecanizados para producir. Esta parte de producir, de responder, de estar con los hijos, de incluso es mal visto cuando una pareja se divierte. A veces hasta son criticados. Pero tenemos que tomar en cuenta que tenemos que separar todas esas áreas para poderle dedicar a una muy importante. ¿Cuántas veces no tenemos matrimonios que los sostiene un hijo? Unos hijos. Una familia o algo que sea nada más la parte familiar, pero en realidad como pareja se murió desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, yo creo que es importante que conforme vaya pasando las etapas de la pareja, porque cuando es lo mismo recién de casaditos, ¿verdad? Después de 15, 20 años. O hay gente que admiro y digo, no, inventé 50 años. Hay que ver en qué etapa estoy yo de mi persona individual y en conjunto con esa pareja y cómo la voy a empatar. Fíjate que el otro día aprendí algo nuevo que no había escuchado antes. Que siempre es como que, ah, llevamos 5 años de casados o 10 años, ¿no? Pero eso no corresponde a la edad que tiene la relación de pareja, ¿no? O sea, a veces tu relación de pareja, o sea, puedes tener viviendo con la persona, casada a 15 años, pero tu relación es una relación infantil, ¿no? De un niño de 5 años, ¿no? Entonces, esta analogía, o sea, lo que nos dice es que hay que ir también cuidando que la relación crezca a la par de los años que llevas compartiendo con la persona. Y yo les voy a recomendar, a mí sí me gusta mucho el enfoque de Jorge Bucay, les voy a recomendar ya para este tema del divorcio, todo, entre paréntesis, ¿no? Este término, es un libro que nos ayuda mucho a ir viendo, o sea, pues que aunque haya una firma de un divorcio, pues todavía hay muchos aspectos en que trabajar. Y si todavía no llegamos a eso, amarse con los ojos abiertos, también de Jorge Bucay, que nos puede ayudar para antes de llegar a tomar una decisión como esta. Y ahorita mencionaste, Susi, pues la diferencia, a lo mejor cuando hay hijos de por medio en un matrimonio, que yo creo que eso es finalmente lo que, pues muchas veces, sobre todo me atrevo a decir como mujeres, pues nos cuesta mucho, ¿no? O sea, pensar, o sea, voy a dejar a mis hijos sin su papá, o sea, si tomo esta decisión, o sea, cómo va a ser ahora la relación de ellos, ¿no? O sea, hay como mucho conflicto, ¿no? O sea, de uno como mujer para saber cómo determinar esto, si cuánto tiempo lo van a ver, o sea, si el hombre también muchas veces, a veces sucede con las mujeres, decide castigar a través de los hijos, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita que comentabas este dato que conociste, hay unas teorías muy, muy, este, ¿cómo se podría decir? Muy polémicas o muy llamativas, muy escandalosas, porque habla que también tiene que ver mucho el periodo de vida, de mortalidad de una persona. Cuando una persona vive más años, sus tiempos de ciclos son más prolongados, entonces implica lo que acabas de decir, si yo tengo una relación de pareja y la tengo desde la infancia y yo me atrevo y juro y perjuro y me pongo ese sistema de creencia, hablando ahorita de las mujeres que son las que nos cuesta más a veces, me pongo ese sistema de creencia en mi religión, en mi contexto, en mi cultura, que es para toda la vida y luego ya después de que ya no estemos en el plano terrenal, nos vamos a encontrar allá en el paraíso o en el infierno, ¿no? Y si toda la vida y la expectativa de vida de 100 años, 80 de casados. Sí, Selena, es real, o sea, la expectativa de vida ya aumentó por toda esta modernidad, entonces estamos hablando que el ser humano es cíclico, entonces, ¿cómo voy a empatar a veces a esa persona? Y se supone que las personas evolucionamos. Y si una persona no evoluciona en algún sentido, no igual, nunca va a ser proporcional, pero que vayan evolucionando a su manera, a su forma, ¿cómo se van a encontrar esas personas que en aquella etapa de su vida sí podían compaginar y que eran súper lindos y todo? ¿Cómo van a compaginar todo eso? Entonces, hay otros autores que también dicen que están rescatando ahorita lo que es la parte familiar, porque estamos hablando que, por ejemplo, existen cuantos juzgados familiares donde a veces el divorcio tiene que ver mucho por carencias de manejo emocional, que también eso es importante. Cuando el divorcio se presenta por muchas dificultades de manejo emocional, de madurez, tenemos que tomar en cuenta la tensión. Es inevitable la tensión porque lo vas a reproducir. Y entonces muchos autores están cuidando esta parte de la prevención. Y estamos hablando de situaciones donde hay teorías que dicen hay que rescatar los principios que sí funcionaban en la escuela vieja. No tan cerrados como de si te pega, aguántalo, es tu cruz. O hombres que incluso también viven situaciones con mujeres muy castrantes. Que los castran, que los anulan, que los hacen chiquitos, que los desfagazan. Entonces, pues aguántate, ¿no? Porque eres padre de familia o madre de familia. Pero hoy por hoy se habla de que se tiene que hacer un análisis muy profundo de este tema. Porque si es en un tono de esta parte inmadura, valdría mucho la pena que trabajes antes de, ¿verdad? Mover tu vida. Porque es otro movimiento que a lo mejor ni siquiera vas a poder sostener. Entonces, imagínate, si tú no lo puedes sostener a nivel individual y hay hijos de por medio, ¿cómo lo vas a manejar? Te vas a llevar, muy probablemente te puedo predecir que te vas a llevar a tus hijos en ese proceso. De desorden. Cuando hay un divorcio, hay una crisis, viene un desorden psíquico. Un desorden en todo el sentido de la palabra. Entonces, si tú tienes lo suficientemente fortaleza para sostenerte en un momento de crisis, de shock, a su menos la vas a llevar. Pero si tú estás endeble, frágil, vulnerable, lo recomendable es que no des los movimientos tan rápidos. Que sean movimientos más planeados, trabajados, conscientes, para que tú también tengas la certeza de por dónde vas. Y que puedas llevar a tus hijos. Porque imagínate, si tú como figura de mamá o papá, te llevas a niveles poco funcionales, donde ya te altera toda esta parte a nivel persona, pues tus hijos en automático van detrás. Cuando hay cierto manejo, preparación, los hijos van a sufrir, pero de una manera cuidada, responsable. Y en ese sentido yo creo que también mucho nos ha ayudado la parte del contexto social en el que estamos viviendo. O sea, que yo recuerdo cuando era niña en toda la primaria, en toda, primero, segundo, tercero, turno matutino y vespertino, todo. Solo había una compañera con sus padres divorciados, ¿no? O sea, todos los demás. Sí, es cierto. Cuando yo me divorcié, yo dije, híjole, pobres de mis hijas, ¿no? Yo, oiga, no sienten raro. Así, ah, no, todos estaban divorciados, menos los papás de una niña, ¿no? Era una escuela pequeña, pero sí hubo una gran diferencia. Te estoy hablando de hace 16 años. Hoy en día creo todavía es mucho más. O sea, ya no es como una cuestión de etiqueta, de estereotipos o donde puedas sentirte que, pues, te vas a... O sea, obviamente, pues, los hijos no dejan de sentir igual que los padres, ¿no? No importa cuántos años pasen y qué tan habituados estemos a estos temas. O sea, no deja de ser algo, pues, doloroso. Pero creo yo que ayuda mucho esta parte o este acompañamiento de saber, o sea, que tu mejor amiga de la primaria o que también sus padres también pasaron, a lo mejor, por un proceso de divorcio, ¿no? Y va haciendo la diferencia. Pues, hemos llegado a este momento de hacer una breve pausa, pero los invitamos a que sigan con nosotras. Estamos platicando con nuestra invitada sobre la importancia de conocer estas implicaciones en el tema del divorcio. Continúe con nosotros. En un momento continuamos. Regresamos. Continuamos con nuestra charla en este de su programa Mujeres Transformando a Zacatecas, tu historia cuenta, en donde a través de las experiencias y vivencias de nuestra invitada estamos conociendo sobre cómo vivir un nuevo comienzo después del divorcio. Pues, muy interesante, Susy, todo esto que nos has compartido hasta este momento. Y, bueno, digo muy interesante porque, o sea, no hay calificativos a veces para este tipo de situaciones que si bien, o sea, son cosas que tenemos que vivir y enfrentar también como parte de nuestro desarrollo humano también, lo decías tú, o sea, los seres humanos estamos destinados a evolucionar y pues a veces para llegar a esta evolución, a este crecimiento personal, pues tenemos que ir tomando decisiones o determinaciones. Alguien me decía una vez, este, entonces, si me divorcio voy a ser feliz, y digo, no, también puedes ser feliz casada. O sea, el tema es, o sea, buscar siempre nuestro propio bienestar, ¿no? Y cuando tenemos determinación en trabajar por nuestro bienestar, también, por ende, van a estar bien nuestros hijos, nuestro sistema familiar y vamos a estar bien en otros ámbitos de nuestra vida. Me gustaría que nos compartieras qué etapas, o sea, podemos tener o podemos encontrar dentro del proceso de un divorcio, porque también, pues, nos encontramos personas que tomamos la decisión dos años atrás, este, y vamos trabajando día a día, ¿no? O sea, desde una cuestión a la mejor emocional, cada quien tenemos nuestros diferentes, este, objetivos, no sé, hay personas, yo he escuchado que dicen, no, pues, yo cuando vi que no, que ya no estaba bien, yo no trabajaba, entonces fui haciendo mi ahorrito, ¿no? O sea, digo, no me voy a ir hasta que tenga para pagar una renta, hasta que tenga para, o sea, ciertas cosas, ¿no? O otras personas que dicen, chin, Marín, no me importa el dinero, ¿no? O sea, me importa mi estabilidad emocional, pero, pues, aunque se dé en tiempos distintos, sí hay un proceso en estas etapas. Bueno, vamos a retomar las, la, primero, antes de meternos al divorcio, vamos a retomar que el divorcio es uno de los duelos reconocidos como más impactantes y con mayor, este, situación compleja, complejidad, ¿no? Entonces, como duelo propio, desde el punto de vista tan otológico, pues, sabemos que hay varias etapas, ¿no? Desde, a veces, puede haber la negación, el rehusarme a aceptar que estoy viviendo esta situación, el solo hecho de pensar lo que voy a enfrentar, ¿verdad? Me niego. Y muchas veces la temporalidad de cómo lo manejo va a variar. Pero también vienen etapas de enojo, por ejemplo, ¿no? De ese enojo con la otra persona, si es que la otra persona es la que está, este, proponiendo el divorcio y yo quiero mantener y me va a mover. O esta parte también de la tristeza, ¿no? Que va muy de la mano con el enojo y va de la mano con el miedo. En realidad encubre el enojo y la tristeza encubre el miedo de lo que va a pasar. La culpa. La culpa, que también es otro aspecto que se manifiesta de una manera muy aguda en estas etapas, Elena, porque es la culpa de por qué no lo hice de esta manera o de por qué voy a dejar a mis hijos. Por ejemplo, imagínate la persona que toma la decisión. Yo he leído algunos artículos de unos psicólogos que me gustan mucho de pareja, donde mencionan que muchas veces uno es el que da el paso, pero en el inconsciente o en el fondo la otra persona también tenía ganas de que pasara. Pero a lo mejor no tuvo esa misma valentía o firmeza para afrontarlo. Y tenemos esta parte también de, de repente, llegar a una parte de ese enojo y depresión, pero también viene un momento donde ya va la elaboración y la aceptación, ¿no? Todos los duelos viven como estas etapas de una u otra manera. Va a depender de la persona, del estilo, de las condiciones que tenga para poder manejarlo, pero por lo general estas etapas están así, cambiantes. Entonces, llega un momento que cuando tú lo elaboras te das cuenta y te das cuenta que ya no hay marcha atrás. Que ya, a lo mejor, este, va a haber momentos en los que reincides, ¿no? Que, ay, me encontré con otra persona que era muy, este, y me dijo información y me enojé, pero ya no tiene la misma intensidad y duración. O ya puedo ver a mi expareja y ya no siento enojo, odio. Puedo sentir molestia por una situación que pasa como reacción de emoción, pero ya no tengo un sentimiento de odio, que es lo que me permite sentirme liberada, no liberado. Y también es importante el poder decir, bueno, ya puedo tolerar y ser más empático con la otra persona. Pero también dentro del divorcio, este, si no solamente lo retomamos como las etapas del duelo de, de, este, Elizabeth Kubler-Rose, de la tanatología, podemos encontrar varios psicólogos. Hay uno que me gusta mucho, que se llama Matthew McKay, estadounidense, que habla como del proceso de las etapitas que pasas cuando ya decides dibujarte, ¿no? Desde el trauma de separarte. O sea, si hay un trauma, un trauma que es un evento con una... Son dos características las que debemos de tomar. La intensidad de la que sientes ese trauma y la duración. A veces el trauma viene desde antes de que empiezas a proponerlo, como dices tú, ¿no? Ya viene desde sobrevivir dentro de la misma hábitat con esa persona. Y sabiendo que ya no quieres estar. Y sabiendo que ya no quieres a la persona. Incluso no tiene que ser porque alguien es violento. Quiero aclarar que aquí no estoy hablando de un divorcio porque hay un abuso de violencia, porque hay una amenaza contra la vida. Eso, pues... Sí, cambia las cosas. Cambia totalmente lo que yo estoy diciendo y el contexto. Incluso tiene otras formas de manejarlo. Pero cuando estamos hablando del trauma, de la separación, muchas veces ya lo traemos desde tiempo atrás. Entonces ya es algo que nos está haciendo padecer que estamos viviendo esa situación. Entonces ahí implica que yo viva una montaña rusa, ¿no? Donde yo siento que estoy perdiendo totalmente. Cuando te subes a un juego de montaña rusa, sientes... O sea, nada es como estable. Sientes calmita y luego una bajada y luego una subida. O sea, sientes que pierdes mucho control. Entonces hay personas que no aguantamos a llevar ese nivel de angustia. Entonces ahí se detona la angustia. Y él habla de esta parte donde decimos... Cuando tienes altos niveles de estrés y angustia, sientes una amenaza de muerte. O sea, sientes una amenaza de que está de por medio. Tú y yo como persona están en estados de alerta. Así como que en focos rojos donde hay peligro. Y hace que te bloquees, que vayas postergando ese proceso o que sientas que te vas a morir. Entonces es una parte que me gusta. Pero también hay una parte muy bonita donde ya viene un proceso de construir tu identidad una vez más. Pero ya sin el otro. Porque también quiero decirles que cuando pierdes... Yo les hablaba de la pérdida desde que inicia la pareja, ¿no? Perder mi individualidad. Cuando pierdes esa individualidad, empiezas a construir una identidad desde tu individualidad, pero en conjunto. Así es. Cuando te divorcias, viene otra vez reconstruir una nueva identidad sin mi marido, sin mi pareja. Ya no la voy a tener. Tengo que volver a conectar con mi identidad. ¿Y qué cree? Nunca va a ser la que era antes de casarte o de tener una pareja. Va a ser una nueva y por eso asusta. Va a ser una nueva y algo muy importante. Se presenta otro sentimiento muy importante que es la soledad. Enfrentar a la soledad. Entonces, por eso, todos los psicólogos, todos los especialistas que trabajamos con los duelos y con los divorcios, hablamos de que tienes que trabajar para estar bien tú. ¿Y si conoces a alguien en el camino? Pues compartir, ¿verdad? Porque también nos encontramos algunas personas que en el fondo también a veces da envidia. Sí, sí, sí. De que pasa una relación. O sea, yo conozco una señora que yo creo lleva como seis divorcios. O sea, pero lo que a mí se me hace rescatable es que siga confiando en la relación de pareja, en el matrimonio. Yo creo que ya ahorita me imagino que casi 70 años. Y no se ha permitido, o sea, ni elaborar un duelo, ni nada. O sea, conoce a alguien y vuelve otra vez. Y tiene la fe y la confianza en que va a hacer las cosas de manera distinta. Pero salvo lo que tú creas o lo que tú nos compartas, pues yo creo que sí es importante llegar a este espacio de soledad y a construir tu propia identidad, o sea, darte esa oportunidad. Porque finalmente, aunque sea un proceso doloroso, aunque sea un proceso que nos gustaría evitar o no sentir, pues finalmente también te ayuda a crecer, ¿no? Sí. Y es que hay que tomar en cuenta lo que acabas de decir, ¿no? O sea, es maravilloso que no perdamos la... Cuando tienes un desamor o un divorcio, no perdamos la ilusión de vivir un proyecto de vida en conjunto. Pero también hay autores que dicen que debes, por ejemplo, uno que me gusta mucho es Eric Fromm, en el arte de amar y la insoportable levedad del ser, donde él habla de cómo evadimos la soledad, pero es uno de los goces más importantes en un ser humano, ¿sí? Entonces, a veces, por no sentir el dolor, por no encontrarme conmigo misma, me agarro de muchas relaciones, pero estoy condenándome a repetir los mismos patrones. Y es como, te lo voy a poner de analogía, como cuando te embarazas y no puedes lograr un bebé, como abortos, 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 abortos. Entonces, eso es peligroso, sí, porque no dejas de creer, pero no logras una estabilidad. Y ahí sí influyes mucho tú, porque ya son muchos, ¿no? Entonces ya tienes que trabajar en ti. Entonces, él habla de que cuando aprendes a vivir tú solo, con tu soledad, y además la soledad no es vista como algo malvado, siempre y cuando no sea extremista, ¿verdad? Porque los seres humanos no somos aislados, somos sociales. Pero él habla de esta postura de decir, híjole, encontré placer. Encontré goces, disfrute mi soledad. Y cuando ya lo encontré, siento, habla este psicólogo que yo les hablaba de las etapas, siento un yo integrado. O sea, siento que vuelvo a integrarme como persona completito, ¿no? Eso de las medias naranjas no existe, ¿sí? Entonces me siento integrado y por ende, puedo dar un mejor acompañamiento de proyecto de vida a otra persona. Otras, la verdad. Así es. Oye, y bueno, a todas nuestras amigas que nos están viendo, que, pues, qué importancia. O sea, finalmente yo creo que vamos por la vida, vamos por el camino, de alguna manera dejando parte de nosotras, ¿no? Y en las relaciones de pareja, pues, no se diga, o sea, se queda gran parte de nosotras, ¿no? Entonces, ir y recuperar eso, pues, es un viaje, es una odisea. Sí, sí, sí. Pero finalmente, pues, nos va a traer grandes resultados, ¿no? Esa reconexión con nosotras mismas, como tú lo mencionas. Susi, ¿cuáles son estas fases del divorcio? ¿Cómo se dan estas fases del divorcio? Sí, este, cuando nosotros nos enfrentamos ya al divorcio como tal, no es como de, ya nos vamos a divorciar, adiós. Entonces, no, o sea, hay unas fases que nos, unas pautas, hablemoslo como pautas, ¿no? Y estas pautas nos permiten ver como el preparar el terreno, como decías tú, ¿no? Yo conozco mucha gente que llega a la consulta y me dice, es que ya lo tengo claro a nivel intelectual. ¿Ya en teoría? A nivel intelectual, en la teoría, exactamente, ya lo tengo claro a nivel teórico. Ya hice un análisis completo, de hecho, los psicólogos trabajamos mucho con esa parte, ¿no? Analizar toda esta parte, pero no puedo dar el movimiento ahorita porque no tenía trabajo, porque yo dependo económicamente totalmente de mi marido y lo conozco y sé que me va a castigar con el dinero y sé que me va a castigar con mis hijos y sé que incluso hay mamás o hay papás que trabajan con los hijos, no desde la alienación parental, sino desde los duelos, desde porque a veces les explican porque a veces no se da una relación y separan la paternidad, la maternidad con la relación de pareja. Mamá es mujer, aparte de mamá y aparte de profesionista, y los van preparando acompañados de asesores, de psicólogos, ¿no? Pero estas fases son muy importantes porque ya es, a ver, primero nos hablamos y nos anunciamos. Vamos a separarnos. Cuando lo anuncias, pues hay gente que lo hace rápido, pero hay gente que no lo hace al día siguiente, ¿verdad? O sea, que es como que ya lo traigo unas ganas de hacerlo, pero no puedo. Pero es, nos anunciamos y empezamos a hablar tú y yo y empezamos a quitar defensas y empezamos a dejar de evadir y decimos, ¿qué vamos a hacer con la mascotita, con el negocio, con la casa, con los niños, con el coche? ¿Qué vamos a hacer? Este, pues yo vivo aquí y tú vives allá, hay gente que se va a mudar, todo. Entonces empieza una negociación, empieza a ver esta parte como de sentarnos a decir, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Y ahí, perdón que te interrumpa, Susi, ahí, por ejemplo, todavía hay una oportunidad, o sea, ahí en, o ya, es cuando ya se tomó la decisión, ya es más bien, ¿hacia dónde vamos a resolver? ¿O todavía a lo mejor podemos decir, este, vamos a terapia de pareja, hay que buscar? Yo creo que ahí todavía se da esta opción. Como es un primer contacto, sí hay parejas que cuando se plantea esto dicen, no, vamos a buscar ayuda y hacen un sinfín de cosas, cursos, terapia individual, terapia en colectiva, terapia de pareja, de familia, y dicen, bueno, vamos a darnos una chance, porque ya lo estamos viviendo los dos como algo real. Pero esa pre-ruptura, este, va a definir, de todos modos, es como cuando haces un curso propedéutico, para. Entonces vas a hacer ese curso propedéutico para ver cómo lo vas a vivir, y ya dimensionas, y ya con el hecho de que lo empieces a pensar, empieza a determinar, no solamente el pensamiento y el sentimiento, sino la acción, ¿sí? Y entonces cuando ya lo estás elaborando, ya viene la decisión. Tarde o temprano tienes que tomar la decisión. Hay personas que sí logran continuar un tiempo más, hay personas que dicen, ya no hay por dónde. Pero ya me siento satisfecho, satisfecha, de que hice varias cosas para lograr replantearlo, sostenerlo, pero no se pudo, y ya viene la decisión, y ahora sí viene el planteamiento de la ruptura. Ahora sí es, ¿cómo le vamos a hacer? A ver, estamos casados legalmente, nos vamos a divorciar voluntariamente, en acuerdo, negociando, o hay quienes se adelantan y dicen, no, yo me voy a adelantar para cuidar mis intereses, en el aspecto siempre financiero, ¿no? Y bueno, también viene ya la separación como tal, ¿sí? Hay gente que se separa, pero no se divorcia legalmente, o no se dejan de ver que por los niños, que vamos a ir a todos juntos, al principio, ya después lo puedes elaborar, pero al principio tiene que haber una separación emocional, física, en todos los sentidos, ¿no? Obviamente interacción por los hijos, por lo que tú quieras, pero ya cuando hay una separación como tal, ya se vive el divorcio, ¿sí? Y esa parte es, hay gente, no sé si te ha pasado, Selene, que hay gente que no se divorcia y todavía siente como algo, pero llegan al juzgado, se divorcian, así ya por escrito, y ahí es cuando empieza su duelo. Cuando dicen cuando les calle el 20, yo te comparto, Susi, y a la audiencia, es que cuando yo pasé por este proceso del divorcio, o sea, nos echaban incluso carrilla los abogados de ambos, porque yo pasé por él al trabajo, fuimos, firmamos, luego nos fuimos a desayunar, lo regresé al trabajo, ¿no? Y todo fue como un acuerdo, entonces fue una parte muy bonita, o sea, que creo yo, le comparto a nuestras amigas de la audiencia, que esto también influye en cómo lo van a vivir tus hijos, cómo lo va a vivir la familia, ¿no? Desde hacer de un acto a lo mejor, pues, tan doloroso, algo bonito. Sin embargo, como dices tú, o sea, cada quien tenemos, yo creo, nuestro momento, cuando yo ya pasa el tiempo y tienes que ir a recoger tu acta y eso, o sea, y agarro el acta y veo ya y la leo, pues, me cayó el 20, ¿no? Del paso que di, y yo creo que, pues, para cada una y uno de nuestros amigos televidentes, radioescuchas, pues, es un proceso muy personal, ¿no? O sea, cada quien vamos a vivir las cosas de manera distinta, no se puede estar uno comparando, ni puedes pretender que cada quien, o sea, que el otro lo viva igual que tus padres, o que tus tíos, o que tus abuelos. Yo creo que aquí también hay que tener muy claro, o sea, que lo podemos hacer diferente y lo podemos hacer mejor, ¿no? Que a lo mejor ejemplos que tengamos. Así es, y también tomar en cuenta que dentro del proceso que les estoy hablando de las fases, también hay momentos de manía que nos permiten cuidarnos, protegernos, que nos permiten el poder, este, amotiguar, amotiguar los niveles de dolor. Entonces, yo creo que, lamentablemente, en los juzgados, si hacemos un reporte estadístico, la mayoría de los divorcios son incausados, es decir, sin un acuerdo mutuo. Oye, Susi, ¿qué aspectos emocionales? Ay, sí, ¿qué aspectos emocionales dicen, cuentan, que pasa uno cuando vive un divorcio? Sí, este, hay algunos autores que me gustan mucho, que son sociólogos, de hecho, antropólogos, no precisamente psicólogos. Entonces, ellos hablan de esta parte como de sentir una muerte, de sentir una muerte así y de tener que volver a renacer y tener que volver a construirte como persona. Entonces, cuando tú tienes ese nivel, pues las emociones que se presentan son mucho miedo, pero niveles muy altos, culpa, se presentan enojos, se presenta resistencia. Incluso hay autores que manejan que hay una regresión en la persona, que de repente te vas a niveles como muy primitivos, donde sientes tanto miedo que buscas ese cobijo y esa protección y muchas veces te agarras de aspectos culturales, ¿no? Como, es mejor hacerme la víctima o es mejor, ay, a mí no me afecta nada, ¿no? Pero también hablamos de muchos sentimientos de, pues, de reconstrucción, de conocer aspectos que tú no sabías que existían. Ya estamos hablando de emociones como de resiliencia, estamos hablando de aspectos como de transformación, de evolución, que te permiten moverte y te permiten ser resistente a nivel yoico, fortalecido. Y también quiero decirles que los hijos, con un apoyo especializado, para que sea un espacio neutro, que los papás no estén ahí como luchando, los hijos van a sobrellevar esto. Les va a doler. Siempre van a sentir ese dolorcito, pero lo van a transformar. Entonces, el ser humano es por sí solo nato, evolutivo. Y aparte también yo creo que hay como ciertos aspectos que, pues, en un momento se viven de una manera, pero conforme también vamos sanando y vamos trabajando, pues cambian, ¿no? Yo al principio, una de las cosas que me dolía mucho era empujar el carrito en el mandado, porque, o sea, me sentía como muy sola. O sea, obviamente, pues, era yo creo metafórico a lo que estaba viviendo, a lo que estaba sintiendo, ¿no? Y yo decía, híjole, ¿cómo le voy a hacer para ir al mandado cada 15 días sola, no? Poner el gas. Sí, todas esas cosas, ¿no? Y después, pues, ya se vuelve algo normal, común, que también, pues, te emociona, ¿no? Saber que tú sabes prender el boiler, que tú aprendes a hacer ciertas cosas que a lo mejor en un momento no eran cosas que tú tenías que hacer en tu casa. Y hace ratito hablábamos del divorcio también desde este sentido tan atológico, desde como una pérdida. Y decías tú de la complejidad y cómo se vive en una escala muy fuerte por las implicaciones que tiene. Y mucho creo yo que tiene que ver o con la pérdida de las familias de origen, como tú decías, de la pareja y también con los amigos, ¿no? Cuando tenemos una pérdida de un ser querido, cuando fallece nuestro padre, nuestra madre o un hijo incluso, por lo regular nos vemos rodeados de mucha gente que nos está acompañando, que nos está conteniendo, que quiere, de alguna manera, pues, no sabe que no nos puede quitar el dolor, pero que de alguna manera nos quiere hacer sentir que no estamos solos pasando ese trance, ¿no? Sin embargo, en el divorcio es todo lo contrario, ¿no? A veces desde molestia de los propios padres porque tomaste la decisión de divorciarte, ¿no? La separación de los amigos porque dicen, pues, para no meternos en broncas, o sea, ni con ella ni con él, ¿no? Entonces, se hacen a un lado, ¿no? Entonces, a veces incluso los mismos hijos dicen, no, pues, yo no entiendo por qué te quieres divorciar, ¿no? Si mi papá es bueno, o sea, por qué tomaste esa decisión, ¿no? Porque no se les puede platicar a los hijos todo, ¿no? Entonces, se vuelve un momento muy solo y muy oscuro, ¿no? Por transitar. Pero después, ¿cómo superamos el divorcio? Después de esa agonía. Así es. De que el divorcio implica el que me voy a enfrentar a un nivel de aislamiento, así tipo COVID social. Me voy a implicar en un aislamiento. Voy a tener que entender que voy a perder mucho y que voy a tener que agarrarme de mí mismo, o sea, de esa parte que yo tengo. Incluso, como dices tú, una de las cosas que más duelen es que los hijos a veces se alejan o toman partida, ¿no? Entonces, y no te lo perdonan tan fácil la familia. Pero superar el dolor o el duelo de un divorcio sí es posible. Sí se sobrevive. ¿Cómo? Va a ser dependiendo de la persona, del divorcio, de las características, de lo que estás viviendo. Pero sí se sobrevive. Y cuando logras darte cuenta que sobrevives, aprendes a transformar ese dolor en una oportunidad para disfrutar la vida de otra manera que quizá no la estabas disfrutando. Y ahí también me encanta este Bucay, Jorge Bucay, porque él nos habla. Les recomiendo que vean un cuento que se llama El Círculo del 99, donde a veces hacemos unas ideas incorrectas en nuestra mente donde creemos que la pérdida nos quita. nos desvalida. Cuando a veces la pérdida nos trae nuevas alternativas y nos suma, ¿sí? Y cuando logras sacar como dolor, cuando logras quitar enojo, rabia, porque las personas nos vamos a un nivel no sencillo de enojo, estamos hablando de niveles de odio, de rabia, de envidia, de destrucción. Que afectan incluso nuestra salud, ¿no? Con el estrés, la ansiedad, el cortisol. La autoestima se ve sumamente devastada, se ve desgastada, se ve afectada, amenazada. Pero cuando logras liberar todo eso porque llevas un proceso de duelo, cuando tú sientes calma, cuando estás frente a esa persona, cuando tú puedes hablarlo, yo creo que es el primer indicio, ¿no? Cuando tú puedes hablar del tema con otras personas sin que te duele. Incluso a mí me ha tocado persona, Selene, que a mí me tocó una amiga que me decía, estaba con su reciente divorcio, yo me estaba casando. Me dice, no te lo tomes a mal, Susi, te amo, te quiero, soy feliz, pero aún me duele estar en una boda. Aún me duele. Entonces, cuando tú ya sientes que puedes ir a una boda sin sentir envidia, sin sentir enojo, sin ir a echarles a perder y amargarles su rato bonito de, ay, yo no creo en el amor, o sin sentir dolor, es una señal de que ya está sanando, que ya estás elaborándolo. Cuando tú puedes ponerte enfrente de la persona, sentir cariño, porque siempre hicieron una vida en conjunto, sentir el poder verlo tal cual es, con sus defectos y virtudes, pero sentir agradecimiento por lo que vivió contigo y no desearle algo malo, es una buena señal, Selene. Yo conozco gente que todavía los maldice o maldice después de tanto tiempo, ¿no? Pero hay gente que puede volver a ver a los ojos a esa persona y a lo mejor no ser los cuates, hay otros que sí, pero sí decir, gracias por estar en ese momento de mi vida, ¿no? Incluso hay gente que dice, con esa persona conocí lo que yo no quería en una pareja y eso me parece que Jorge Bucay lo enfoca en siempre si hay una ganancia, si hay un ganar y ahí es donde tú te das cuenta que ya lo elaboraste, que ya lo procesaste y créeme, yo comparto como tú o lo he vivido en carne propia, ves la vida de otra manera, la ves, la disfrutas y además tienes como en tu sistema inmunológico una resistencia más a otro tipo de dolor, Selene. Así es. Y bueno, yo creo que llegamos a esta parte finalmente donde el dolor se convierte en nuestro maestro, en donde vemos que a pesar de todo lo que tuvimos que transitar de este largo periodo que también desde el punto de un duelo tan atológico muchos autores señalan que pues es entre seis meses y dos años, ¿no? Para transitar este proceso, hay quienes a lo mejor nos atoramos un poquito más debido también a las circunstancias, hay quienes es más rápido porque ya había un duelo anticipado, ¿no? O sea, ya habían trabajado con esto, pero yo creo que cuando podemos llegar al otro lado del pantano, del río, del camino, ajá, y volteamos hacia atrás y decimos, o sea, pues qué valiente, ¿no? O sea, podemos empezar. Qué fuerte soy. Ajá, qué fuerte soy, o sea, que a lo mejor cometimos muchos errores que yo creo que también es válido, ¿no? En ese camino, en ese proceso, pero que finalmente pudimos mostrarnos a nosotras mismas quienes somos, pero también, sobre todo, creo yo, a quienes somos madres de familia, poder decir, lo hice por mí, pero también por mis hijos, ¿no? O sea, que yo creo que eso es muy importante. Susi, tus redes sociales, ¿dónde pueden encontrar? Sí, así es, lo pueden encontrar en Instagram como Susana Dávila Cisneros o en Facebook también, ahí pueden contactarme o a través del 492-129-1027 y con gusto les atenderé. Ahí tenemos todo el acceso a una consulta de manera privada y justo una de mis especialidades es el trabajo de duelo enfocado a la parte tanatológica, de enfermedad crónica o divorcio. Esa es una de mis áreas de especialidad que me formé. Así es, y también, rápidamente comentarle a nuestros amigos y amigas que nos están viendo que también, yo creo que una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo es cómo manejarlo con los niños, ya aquí ya no lo abordamos tan a profundidad, pero Susi también puede apoyarles mucho en esa parte porque aunque no lo haya mencionado es parte fundamental también del trabajo que ella realiza con las niñas y los niños. Y pues Susi, muchísimas gracias por haber estado aquí, hemos llegado al final de nuestro programa, muchas gracias a ustedes que nos acompañaron a través de las diversas plataformas y a quienes hacen posible este programa. Soy Selena Salas y les recuerdo que el mejor regalo que tenemos para dar es darnos a nosotras mismas con toda nuestra historia. Les invito para que nos acompañen el próximo martes en este su programa Mujeres Transformando a Zacatecas Tu Historia Cuenta Mujeres Transformando a Zacatecas Tu Historia Cuenta Visibilizando a las mujeres que desde su trinchera transforman a nuestro estado Mujeres Transformando a Zacatecas Tu Historia Cuenta